La Navidad protagonista estos días en la radio, televisión pública, Onda Jerez y desde el conjunto monumental El Alcázar les acompañamos día a día. Y ahora vuelven los villancicos con el coro de la Abuela María y atención al título, Na, Na, Na. Suena así de bien. La Navidad 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 con Melu, acabo de terminar de escribir una obra de teatro que se llama Perdones si no me acuerdo, que es un homenaje a mi padre que tuvo Alzheimer y que precisamente pues la semana entrante tendremos una reunión con Miguel Caiseo, Joana Jiménez la cantante, que es una actriz impresionante y la gente no lo sabe y Fran Dobla, que también estuvo en Canal Sur, se llama Copla y la voz, que ya os lo traeré para que os lo entrevistes y eso y hacer los tres papeles y tengo una ilusión con esa obra de teatro tremenda porque tenía muchas ganas de, ya que tanto Dos Hombres Solos Sin Punto Colina como esta es un homenaje a mi madre pues quería hacerle el homenaje a mi padre y se va a llamar Perdón si no me acuerdo Pues ha sido, el año se te va a ti, en tu caso con mucha productividad Sí, mucho viaje, mucha productividad tú sabes que Dos Hombres Solos Sin Punto Colina está también de gira en México con artarios mexicanos exactamente, con artarios mexicanos pero estima tiempo, dirigiendo desde España a los mexicanos que los mexicanos, élito pero bueno, la verdad que va, bueno, aquello alento porque es un humor muy andaluz es excesivamente andaluz y aunque lo han adaptado a su forma de hacer las cosas pero bueno, allí está la criatura también con su gira El caso es que Manolo Medina nos anuncia una próxima visita al Teatro Villamarta Sí por fin, y lo digo tal y como me acaba de salir es una expresión de mezcla de alegría y de ataques de nervios Ahí tenías una espinita clavada, ¿no? Sí, bueno, siempre uno tiene verás, no por nada, porque yo la realidad es que cuando las dos veces que hemos venido cuando son dos solos sin punto con y nada las dos veces se han llenado Villamarta llenar Villamarta es muy difícil y cuando uno es de esta tierra pero bueno, sí quería quería volver a traer le hemos cambiado un poco el nombre a la obra le hemos quitado en donde pone qué mala suerte hemos tratado el mal y me he puesto buena me he puesto el que buena suerte tengo para todos lo hemos cambiado porque queremos creemos que no nos podemos quejar y venimos a Villamarta y al final y fíjate qué cosa más graciosa porque me han dado el 14 de febrero que es el día de los enamorados es decir, que este año los Reyes Magos si quieren puedes llevar un 2x1 sin problema ninguno los Reyes Magos te traen de regalo de Reyes y te traen el regalo de los enamorados por la propuesta que nos está haciendo el regalo de Medina sonrisa para el día de los enamorados pero que tendría que ser los Reyes Magos los Reyes Magos claro fíjate que bien los Reyes Magos están muy bien éxito ya y los regalos pesan mucho las entradas no pesan nada todo el gruto prestito fíjate o sea que es una obra que vamos a nuevamente poder contemplar de tu persona en el Teatro Villamarta en el mes de febrero el día 14 un espectáculo vamos a recordar para quienes no lo conocen que lo dudo ¿cuánto dura esta obra? dos horitas son dos horas aproximadamente lo que tiene eso depende es que siempre que uno haces esa pregunta contestamos lo mismo depende del público como te toque el público ese público que no para de reírse son dos horas y veinte dos horas y media no tienes que saber si te si es un público que se rige normal pues las dos horitas pues lo te digo que dos horitas son seguro el público de dos horas y veinte existe en Jerez existe existe no dos ya te digo además cuando tienes cuando los teatros es curioso cuando un teatro está totalmente lleno a la gente le cuesta más trabajo reírse que cuando hay menos gente fíjate lo que te estoy diciendo yo no sé si es por vergüenza yo no sé si es porque está delante de tu vecino o sea no sé le da como un poco más pudor el expresarse el expresarse así muerto de risa pero si es verdad que hay un vídeo en Youtube que pone Teatro Villa Marta pone dos hombres solo Teatro Villa Marta son siete minutos aplausos los que tiene ese vídeo y el teatro está a ola es decir que yo desde aquí ojalá Jerez me responda como siempre me ha respondido y ojalá se vuelva a llenar este Teatro Villa Marta que para un artista y tú sabes quién es Jerez si no pasas por el Teatro Villa Marta como que no es el templo del arte y nosotros para nosotros el pulmón tú lo has dicho un templo porque si miramos la historia nada más que ha dejado y de la gente que ha pasado por estas tablas es un templo todos es el templo del arte de la provincia de Cádiz evidentemente el falla el falla pero te voy a contar Manolo yo recuerdo yo conocí a uno de los primeros yo creo que fue el primer maquinista el primer maquinista que tuvo el Teatro Villa Marta de cine cuando Villa Marta comenzó a proyectar películas de cine José Suárez se llamaba y recuerdo que me decía cogí una amistad con él incluso llegó a colaborar en una tertulia que hacíamos en la radio y me decía Marco ¿qué no te puedo imaginar? él conoció obviamente en esa a los grandes 50 de los 60 y él conoció a Piquet Antonio Martín a Farina Valderrama y ellos decían le decía él era o maquinista que se decía entonces y también el que llevaba la iluminación en el teatro y él decía que todos los artistas los números unos de la época de la tarzuela de la ópera de la lírica de la copla del flamenco todos decían qué maravilla de teatro tiene algo mi compañero Javier Vallespín que me acompaña también el día 14 en el Villamarta me acuerdo cuando llegó la primera vez con dos hombres solos a Villamarta se puso en medio del escenario y respiraba y decía esto tiene algo y es verdad el teatro Villamarta tiene algo que yo no sé lo que es ni creo que lo sabemos nadie pero tiene no sé es una mezcla entre señorío pero a la vez es un teatro acogedor ¿sabes qué te quiero decir? es complicado de poderte lo explicar hay que darse cuenta si miramos la historia que el marqués de Villamarta quien creó construyó o mandó construir el teatro era para dignificar a Jerez por una visita de un rey en este caso el rey que vino y que se encontró que Alfonso XIII creo que fue y se encontró que bueno que ¿dónde metemos el rey? tuvieron que hacer el y dice esto no va a pasar más y se creó o sea se construyó a conciencia a conciencia yo la primera vez que empecé a Villamarta tenía 16 años fue haciendo el subito superestar fíjate un domingo por la mañana que lo programaba Gabriel Puerto Peralta fíjate si me acuerdo el nombre del programador que era íntimo amigo de mi abuelo me acuerdo que tenía el arquitectero que tenía Diabelo de toda la vida y me dieron con 16 años un matinal pero ese hombre lo que menos se podía imaginar que yo llevaba yo llevaba un elenco de 80 actores y 3 camiones de decorado cuando yo llegaba allí con nosotros llegamos allí a las 7 de la mañana para montar todo lo que había que montar y me acuerdo que había lo que sea el tramoyista que hacía lo que era Gloria no sé si tú Gloria tú estás actuando tú estás actuando y el tramoyista si le gusta lo que estás haciendo te baja y te levanta el telón 3 veces y me lo hizo me hizo la actuación en la actuación mía hizo Gloria y tengo firmado en el libro del teatro de Villa Marta como actor amateur fíjate por haber hecho por haber recibido una Gloria o un Gloria dentro del teatro con 16 años fíjate ante el ayer Manuel en lo personal ¿cómo vive la distancia no mucha distancia la Navidad ¿cómo ve un jerezano la Navidad de Jerez y el auge que ha cogido sobre todo con la celebración de la Zambomba? el otro día hicieron unos compañeros de la cadena en Marbella todos los años hacen por la entrega de los premios de los premios de los premios en Soimirra bueno es un acto que ya es tradición en Marbella y yo voy me invitan todos los años y este año en concreto entre la cantidad de gente de artistas que te habían invitado fue un grupo de jerez a mí se pusieron los vellos de punta porque es cuando te das cuenta de lo que tenemos ¿sabes? cuando no estás aquí cuando no vives esto a diario el arte ese compás claro empezaron a cantar los villancitos de Jerez y no me lo contaba yo Agustín Bravo lo tenía al lado me miraba así del lado y diciendo pero y ya solo tengo que explicar los que has cantado ya oídos en toda la calle de San Francisco claro entonces es cuando te das cuenta de lo que tiene Jerez de como vive Jerez somos diferentes a los demás yo llevo ya 10 años fuera de aquí pero a mí no se me pierde mi esencia jerezana no me la deja quitar nadie en absoluto y por donde voy lo digo lo que pasa es que está siempre el típico y tópico tú quieres de Jerez canta flamenco no bueno usted no no se canta flamenco es que parece que es algo como que lo tiene que llevarla a la sangre esto es como como un cubano me decía es que la gente se cree que yo por ser de Cuba ya sé la salsa o un chino tiene que hacer rollitos pero bueno pero el nombre de Jerez si es verdad que está muy aparte que bueno Jerez se conoce en todo el mundo entero pero se respeta eso te lo puedo garantizar que como actor y como persona que ya no vive aquí y que siente su tierra y quiere su tierra lo ve lo palpa cuando las preguntas siempre son un jereno y te preguntan por Jerez que está explicando lo de la boca aliente y de todas estas cosas que nada más que nada las tenemos nosotros aquí afortunadamente porque son nuestras bueno pues Manolo que la cámara te está viendo está pendiente para que tú digas recuerdes nuevamente el día el mes la hora es el 14 de febrero el día de los enamorados creo que es a las 8 y media de la tarde no me crean mucho no sé si a las 8 y media o a las 9 de la tarde de la noche pero bueno que mal las primeras horas eso que lo miren y o sea que no es que mala suerte que buena suerte ha sido este año eso lo hemos cambiado este año en el cartel que buena suerte tengo pato que buena suerte tengo pato le hemos puesto precisamente por lo mismo porque además este año entramos en Madrid hemos entrado de nuevo en Madrid estamos a partir del 6 de marzo estamos en el Teatro la mañana de Madrid Sevilla estamos la segunda y la tercera semana de enero en Sevilla es decir que tenemos un año muy lleno de buena suerte entonces vamos a llamarla más todo con Javier Vallespín con mi querido Javier Vallespín que eso no lo cambio yo por nada del mundo pues por Dios mi Javier eso es parte de mi vida ya eso es lo mejor que me ha podido pasar a mí en la vida es un tío fabuloso un amigo de verdad un tío que cuando hay que estar es un compañero que no va ni delante ni detrás va al lado tuya y aparte se pone en escenario y con todos los chicos porque Dios puta es un recuerdo es un recuerdo de antes que era muy rico Marte tiene encima y ya te digo es el 14 de febrero el Teatro Villamarte y ahora bueno ya que los Reyes Magos están por aquí pues fíjate que dos por uno más bueno toma cariño regalito de Reyes te voy a regalar sonrisa durante dos horas exactamente mínimo dos horas eso es y además ya los he enamorado si te ríes y estás enamorado pues ya después que sea lo que Dios quiera bueno yo quiero que tú le dediques también una palabra a nuestro compañero Robert Pazos que de vez en cuando nos acordamos no 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 yo lo tenía más yo en la cabeza mira y a la cámara dile algo bonito Robert cariño por supuesto tu compañero es un profesional como la copa de un pino no vamos a descubrir nada de marco indudablemente pero corazón que te tienes que poner bien ya que la salsa y tu aje y tu risa y tu forma de hacer televisión que es algo que que eso eso lo echamos de menos a todo el mundo así que ¿tú te acuerdas de Falconetti? que iba con un parche el maricón ponte un parche y te viene para acá has mencionado una época que bonita época ¿eh? Falconetti grandes relatos que antigüedad hombre rico hombre pobre 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 efectivamente era la serie el otro día la gala que te he dicho esta de Marbella empezaban diciendo hablaban a la Navidad diciéndole ¿dónde está aquella Navidad del Cinexin del Hyperman de las reuniones en casa de la noche buena que vamos cada uno de nosotros terminamos en casa y vamos a casa del vecino se ha perdido ya tío se ha perdido ya Manolo Medina a cortar orejas y rabo el próximo día 14 de febrero ojo del 2020 ya te hace la viña Marta me y pico se llama que mala buena déjalo ahí no no que buena suerte que buena suerte tengo para todos pero que me interesa que mala suerte tengo para todos no confundiros porque no la voy a moliar ¿vale? y ahora nos vamos ¿a dónde? a una zambomba venga la que celebró hace unos días la peña flamenca la buena gente en bodegas fundador ahí estamos la vuelta una de las��is una bandera afuera una bandera afuera ya estamos bothenas donde y ya camino debe de que va y hasta llegan las portales hasta llegan Amén. 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 Y se fue, a un corte recorrido, que se fue mi aburrida, nació el verbo, divina la gloria, la lluvia y la mar en un coño, gloria recién nacido, gloria. Y se fue, a un corte recorrido, que se fue mi aburrida, nació el verbo, divina la gloria, la lluvia y la mar en un coño, gloria recién nacido, gloria. Ahí estaban las imágenes de esta gran zambomba jerezana que organiza un año más, La Peña, Flamenca, La Buena Gente. Vamos a hacer otro pequeño alto en el desarrollo de Jerez en Navidad desde el conjunto monumental Edalcázar y esta pausa es nuevamente para ofrecer estos consejos. Jerez en Navidad.